Me tiraron, me arrebataron mi cartera, portaba mi celular, mi documentos y... más por dos veces que me lo pasé, el año pasado, precisamente otra vez ahora y tenía una cantidad de dinero, 5.500, y yo quiero que tomen carta el asunto, ¿saben qué? De que pongan patrullas para esos lados, que veo que no hay. Es que lo que hace falta... ¿A qué hora fue eso? Eso fue a las 7 de la noche. ¿Cuántos eran los delincuentes? Bueno, andaba en una pasola, que era... ¿En una pasola? En una pasola, sí. ¿Le puso algún tipo de arma? No, no, él me sorprendió rápidamente. Eso fue cosa de rápido. ¿Usted iba caminando? Me estaba desmontando del carro, sí. ¿Se dio cuenta de color de la pasola? No, 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 de la pasola no, porque es una zona como que hay muchos árboles, está medio puro, eso ahí, ¿sabes? Entonces, no me dio tiempo de mirar. ¿Dónde fue específicamente? Eso fue... ¿tú ves por dónde está la junta de... ¿la junta? ¿Dónde estaba el cuartelito? Sí, esa zona, por ahí, por ese lado, el capítulo de ese lado. ¿Su nombre, señora? El área.